Señores y señores, bienvenidos a su programa, El Campus Colegiado. Esta vez tengo como invitado a una persona que es muy conocida, no necesita mucha presentación, es el doctor Guido Sánchez Llávar, él es el hombre del emprendimiento en el Perú. Hablar de Guido es hablar de toda una experiencia en el emprendimiento en el Perú, bueno, Guido es economista de la Universidad del Pacífico, aparte es director fundador de CISA, que es la institución que se llama Cultura Emprendedora, que es una de las instituciones más destacadas en el país en el tema del emprendimiento, es autor de 11 libros de la colección Cultura Emprendedora, es el mayor referente en lo que es el emprendimiento en el Perú, ha participado en misiones tecnológicas en las universidades de la Vida y Jerusalén, a través de Startout, Iberoamérica, en Puebla, y en StartZoom en la Ciudad de México, ha sido entrenado en distintas metodologías de formación y entrenamiento de empresarios, en Puerto Rico, Virtual Educa, ha estado parte de Innovate, ha sido responsable de la ejecución de proyectos financiados por Innovate Perú, en convenio distintamente con su institución, que es Cultura, que es CISA. Buenas tardes, señor Guido Sánchez, gusto de tenerlo acá y bienvenido al programa. Muchísimas gracias César, efectivamente. Creo que la perseverancia es una de las cualidades del emprendimiento, y en mi caso, yo estoy en el emprendimiento de este mes, mis épocas universitarias, más de 30 años, y también como emprendedor, ¿no? CISA en este año, en febrero, justo el mes que pasó, ha cumplido 29 años, y un aplauso, pues por favor, señores, un aplauso para CISA, ha cumplido 29 años, es toda una vida, pues por supuesto, y toda una vida dedicada al emprendimiento, ¿no? Un tema fascinante, interesante, de futuro, y es así como estamos colaborando, César, mi estimado César. Muchísimas gracias por tus lindas palabras y tu presentación. No, qué ocurrencia. Más bien, además que no solamente tú promueves el emprendimiento, sino que también eres emprendedor, tienes esas dos condiciones. Y por ahí te hago la primera pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? Muy buena pregunta, y es una pregunta clásica, y se ha aplicado a varias actividades. Por ejemplo, el líder, ¿se hace o nace? ¿Te acuerdas? En una época era una de las... Pero en general, hay evidencia de que se hace, ¿no? El emprendimiento, como otras actividades, es una capacidad, y como toda capacidad, tiene que ser descubierta y desarrollada. Por ejemplo, yo particularmente debo tener alguna capacidad artística, pero como no la he descubierto, no la he desarrollado, pero no pierdo la esperanza de descubrir cuál es mi capacidad artística y desarrollarla. Y por eso nosotros tenemos un programa que se llama Libérate Emprendimiento. O sea, es cierto, hay personas que tienen el emprendimiento muy, muy al fondo, ¿no? Entonces, va a costar trabajo sacar. ¿Sí? Pero hay otras que la tienen a flor de plena. Es igual, el emprendimiento, como es una habilidad, como es una característica, es como aprender un idioma, ¿no? Tú habrás escuchado a César decir, oye, yo para los idiomas, un poco complicado, para mí me cuesta, dice. Pero si te esfuerzas, uno le dice, lo lograrás. Igual, igual, como todos tenemos capacidades diferentes, por ejemplo, dicen algunos tienen capacidades para los números, otros para las letras, y como yo no tenía capacidad para las dos cosas, estudié economía, ¿no? Entonces, economía y forma de práctica también, ¿eh? Claro, claro. Entonces, hay un poco de los dos. Muy bien. Claro. Entonces, podría decirte, César, en conclusión, hay una evidencia que demuestra que sí, que el emprendimiento se identifica primero, se descubre, y luego se desarrolla, ¿no? Con la práctica, con estímulo, con el entrenamiento, y en conclusión, yo me inclino a pensar que el emprendimiento se hace. Quiere decir que tenemos todos allá adentro un emprendedor, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que el ejemplo no se fue el Perú, después de la crisis que tuvimos del 85 al 90, se demostró capacidad emprendedora, ¿no? ¿No? Por eso, fíjate, César, que en épocas de crisis, estamos hablando de las dos crisis, ¿no? La crisis individual, por ejemplo, el desempleo, por ejemplo, un divorcio, son detonantes de grandes emprendimientos. Las guerras, las crisis económicas masivas, las crisis financieras, que ahora ya nos acompañan, generan grandes emprendimientos, pero es renovación, una crisis renueva. Muchas empresas mueren y otras empresas nacen. Las grandes emprendimientos, por ejemplo, en nuestro país, varios de los más importantes emprendimientos de los últimos años han nacido en esta crisis fuerte de finales de los 80, inicios de los 90. Ahí tienes a la familia Ñaños, que nace en el área rural, y tienes, pues, a los grandes supermercados, Wong, la familia Wong, que nacen, son contemporáneos, ¿no? Y son producto de grandes crisis económicas, las políticas. Entonces, una de las cosas, como mensaje que yo he aprendido, es que las personas y las empresas no debemos esperar las crisis para hacer esos grandes cambios, ¿no? Debemos crear artificialmente, escucha lo que te digo, crear artificialmente estas situaciones para permanentemente estar reinventándonos y estar viendo nuevas oportunidades. Porque hasta los empresarios nos quedamos en nuestra zona de confort, pues, ¿no? Particularmente en CISA tenemos ya 29 años en el mercado y, pues, hemos tenido nuestros momentos de confort. Cuando te va bien, estás, pues, haciendo lo mismo, ¿no? Viene una pandemia y te hace reaccionar, ¿ok? Pero lo que tú dices es súper interesante porque ese tema de simulación que tú dices es casi como innovarte, ¿no? Obligarte a innovar, ¿no? ¿No? Tú simulas un escenario y tienes que obligar a innovarte, pues, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, en el caso de CISA, nosotros tenemos la muy buena costumbre y ahora lo destaco y lo comento con todos los empresarios y lo comento ahora a los empresarios, que en CISA cada siete años nosotros creamos una pandemia artificial, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa si nuestro negocio ya no funciona? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en los siguientes siete años? Y fíjate, César, que este año ha coincidido porque el año pasado, el año de la pandemia fuerte, el 2020, nosotros cumplíamos 28 años, que es la cuarto ciclo de CISA, ¿no? Y nos agarró a una situación que ahora me está permitiendo hacer cosas que realmente soñé con hacer. Fíjate, soñé con hacer. O sea, si no hubiera habido pandemia, no hubiera podido hacer las cosas que hace mucho tiempo estábamos queriendo hacer. hacer. Entonces, no ha sido una sorpresa, más bien ha sido un acicate, o sea, nos ha impulsado y estamos empezando con bastante entusiasmo, con bastante fuerza en CISA. Y eso pasa también en las personas. Yo siempre le digo a las personas por qué esperar que te despidan, que te digan chao en tu empleo para comenzar un cambio en tu vida y un cambio radical como el ser emprendedor, ¿no? Entonces, lo que tú dices, César, esta capacidad que es el emprendimiento, a veces tiene detonantes y a esos detonantes, como te digo, pueden ser esas crisis personales o crisis económicas que hacen que las empresas y las personas, algunas, reaccionen. pero no hay que ser reactivo, hay que ser proactivo. Entonces, yo les pido a los amigos que nos están escuchando, en general a todos, no seas reactivo, no esperes que te pasen las cosas, sé proactivo, adelántate, construye tu futuro, lidera tu vida, haz de tu vida tu proyecto personal, no la dependencia. Y eso es lo maravilloso del emprendimiento, César, porque el emprendimiento no es hacer empresa, el emprendimiento es tener personas empoderadas. ¿Y qué significa una persona empoderada? Una persona empoderada es una persona que se apropia, mira qué bonita palabra, se apropia de sus recursos y fortalezas. Entonces, cuando tú eres consciente, César, tú, consciente de toda la persona que eres, con todas sus fortalezas y con todos sus recursos, hablemos de todos los recursos intelectuales, materiales, sociales, emocionales, que tienes, sientes que puedes. Y eso llamamos nosotros la autoestima. Y como dicen muy bien los jóvenes, porque tengo también programa para jovencitos, desde nueve años enseñamos el emprendimiento, dicen, se la cree. Es que se la cree, dice, ese se la cree. Hablábamos de deporte, por ejemplo, ¿no? Un buen jugador se la cree. El Messi se la cree. Ronaldo se la cree. Dice, soy el mejor. Y te lo dice con toda sinceridad, con todo, y además, sustentable. el empresario cuando tiene una autoestima alta, se la cree, asume que es así. Entonces, el éxito es consecuencia, por supuesto, del trabajo. No hay nada más importante en la vida. Tú ves, por ejemplo, la genialidad y el trabajo. Entonces, he mencionado dos jugadores de fútbol, uno es genio y el otro es trabajador, ¿no? Pero los dos tienen excelentes resultados, ¿no? Entonces, uno es la naturaleza y el otro es la productividad, que podríamos decir, ¿no? O sea, pero en general, tienes que creértela. Una pregunta, Ido, ¿cómo ves el emprendimiento en este tema de un Perú, pues, con informalidad? El hecho de ser informal no significa que no tengas capacidad emprendedora, porque también el que hace esto es un emprendedor. Pero, ¿cómo tú ves este ordenamiento entre informalidad y emprendimiento? Mira, permítame decirte algo, ¿no? Que es la forma, además, como yo entro al tema del emprendimiento. Cuando yo formo mi empresa, me voy a un gremio, al gremio más importante en ese tiempo, el gremio de la Sociedad Nacional de Industria, donde están todos los empresarios, porque además tiene un comité de la pequeña industria. Yo estaba en el rubro de calzado. Traía calzado de Trujillo y vendía aquí a las grandes tiendas, a los grandes almacenes, ¿no? Y, entonces, yo me acerco y, bueno, como vieron mi juventud, en fin, era evidente que era un universitario y me pregunta, me dice, ¿qué quieres aquí? Recuerdo haberme entrevistado con el gerente general. Yo le digo, y me dice, ¿estás buscando hacer información para tu tesis, un trabajo de investigación? No, le digo, estoy, este, quiero agremiarme, soy empresario. Ah, eres empresario, pyme, esa vez éramos pyme, ¿no? Ahora es emprendimiento, pero esa vez era pyme. Entonces me dice, ¿eres pyme? Sí, le digo, ¿qué quieres? Crecer, le digo, me está yendo bien, pero ustedes me van a ayudar, porque ustedes son los empresarios. Y me pregunta si era formal. Yo le digo, claro, si soy formal, tengo todos mis papeles, y antes era más complicado hacer una serie de papeles. Recuerdo haber ido al MITIN, sí, al Ministerio de Industria, que ahora es, este, produce. Hice un trámite, y la persona se sorprendió, y me dijo, oye, años que nadie viene a hacer ese trámite. Yo le digo, pero yo lo estoy haciendo, porque dice la ley. Pero me dijo, años que nadie hacía eso. Se sorprendió. Y bueno, me atendió, incluso de mala gana, y yo tengo ese, un documento, que nunca más me enteré, que alguien hubiera hablado de eso, es una reliquia. Pero cuando yo fui, y le dije a, este funcionario de la Sociedad de Nación de Ocho, soy formal, él también se sorprendió. ¿Y por qué eres formal? Me dice, mira lo que le contesté. Le dije, es que yo no vengo a probar, yo vengo a ganar. La respuesta. Porque el que está viniendo a probar, es informal. Porque dice, a ver, ¿cómo me va? Ya perdiste. Ya perdiste. ¿Ya? No, yo llegué, fíjate que en la universidad, un egresado a la Pacífico, economía, este, mis compañeros me decían, pero ¿qué haces con un pyme? ¿No? Eres ONG. O sea, no entendían lo que yo hacía. ¿Por qué eres empresario? ¿Por qué vendes zapatos? ¿Por qué no vas a un BCR, al Banco Central? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? ¿Para qué has estudiado? ¿Para vender zapatos? Me dijo una tía. Y ahora, y ahora efectivamente, muchos de esos mis compañeros, he tenido el privilegio, te digo César, de apoyar a muchos de ellos, primero, con un empleo acá en CISA, y luego, en ayudarles a implementar su emprendimiento, ¿no? A muchísimos. Muchos de mis compañeros han pasado por aquí, por la empresa. No les digo ni les recuerdo por supuesto nada, pero ahora me llaman visionario, me llaman este, tú entendiste el problema. O sea, has, fíjense lo que me dijo alguna persona, has utilizado tu tiempo, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu juventud, para construir algo tuyo, y no construir alguien de otro. Correcto. Entonces, me dijo, los mejor años, los mejores años de tu vida, los has dedicado a construir algo, y efectivamente, ¿no? Entonces, son puntos de vista, pero una de las cosas que yo, sinceramente, te reconozco, y lo reconocen muchos de mis compañeros, es la perseverancia, ¿no? La perseverancia a trabajar en el tema, y la perseverancia en ser empresario, que no es fácil, pero, que en todas las circunstancias, todos los que tenemos una empresa, dice, vale la pena, vale la pena. Y hay un tema interesante, porque, yo creo que, lo que sí, lo que tú haces, y haces, Issa, aparte, lo que estás hablando de tu experiencia emprendedora, lo más importante, es que tú has hecho de estas metodologías, sistemas de enseñanza, para otros emprendedores, ¿no? Que es lo que ayuda, ¿no? No solamente yo soy emprendedor, sino con esto tengo, he diseñado todo un tema, un kit empresarial, ¿no? Que, este, lo transfiero a otras personas, para que lo hagan también, le haces la vida más fácil, ¿no? Para que ellos lo puedan hacer, ¿no? Y hay un tema ahí, este, que, que me encanta, ¿no? Porque, eh, nos vas a, estás dando un webinar, aquí en el colegio, el día viernes 26 de marzo, a las 7 de la noche, en la que hablas sobre el emprendimiento después del empleo, hazlo entender ese tema, digo, del emprendimiento después del empleo. Bueno, mira, te lo comento, eh, yo me quedé, bueno, en la década de los 90, prácticamente, no hay familia en el Perú, que, por algún lado, hubiera surgido el desempleo, que antes era exótico, ¿no? No, no, una gente, entraba a un empleo, y se suponía que ahí terminaba su carrera, su jubilación, y luego vivía después de su jubilación, con la pensión que recibía, ¿no? Pero en los 90, eh, cuando llega esta ola de liberalización de las economías, se piensa en privatizar las empresas, porque, claro, vamos a hablar de los ferrocarriles, que ahora uno de los candidatos es dueño de uno de esos ferrocarriles, de una empresa de ferrocarriles. Pero recordemos que esa empresa, no solo no daba utilidades, ¿no? Que es la función de una empresa, sino que todos los meses, no los años, todos los meses, el Estado tenía que poner plata. Entonces, ahora dice, pues han pagado precio de remate, precio de chatarra, pero ese era un hueco sin fondo, que todos los meses, los peruanos con nuestros impuestos, teníamos que pagar y pagar, y así habían varias empresas. Cosa que está pasando en Venezuela, ¿no? Entonces, el Estado dijo sencillamente, oye, ¿sabes qué? Llévate esto, porque este es un hueco, pues, un bolsillo sin fondo, pues, pongo y pongo y pongo, y no hay nunca cuándo acabar. Claro, las personas que quieren recibir lo que ahora llamamos chatarra en ese tiempo, pues, ni regalado quería recibir. Entonces, le pusieron una condición al Estado. Le dijeron, me sacas todas las personas. Despides a todo, porque yo no quiero recibir nada con eso. Porque en principio, hay pues cinco, seis veces más gente de la que necesitamos producir eso. Y por eso es el hueco, ¿no? Por eso está generando. Claro. Una de las razones. Y ahí me llama, el Banco Interimigrado de Desarrollo me llama y me he seguido, hay que ayudar a estas personas que están saliendo de estos procesos de privatización. Empleo no lo va a contraer. Y quiero recordar que hay muchísimo de los colegiados, del Colegio de Ingenieros, fueron los más afectados. ¿Por qué? Porque tenías CIDER Perú, Centro Min Perú, ENAFER Perú, tenías Petro Perú. Todo lleno de ingenieros. Fíjate que por mi oficina pasaron 11.000 personas, 11.000 personas que en cinco años CISA preparó para el emprendimiento. ¿Pero para qué tipo de emprendimiento? Tú vas a ser emprendedor y hay un tipo de emprendimiento, César, que se llama el emprendimiento de sustitución de ingresos. Porque el objetivo no es que tú te vuelvas millonario o que tengas la cadena de negocios. Ojalá fuera así. Pero aquí el primer objetivo fue, oye, genera ingresos que sustituyan a los que perdiste como empleado de NAFER Perú, de CIDER Perú, de lo que fuera. Parcial o totalmente. De eso le hemos llamado el plan B, el emprendimiento después del empleo. Toda esa experiencia yo la he seguido trabajando mucho con varias empresas bancos, el banco líder del Perú, la empresa monopólica de cerveza en el Perú. Todos esos, cuando cerraban sus plantas, ¿te acuerdas que había una planta en el Callao? Cuando cerraron esa planta producida de cerveza, la gente pues había que despedir, ¿no? Entonces, en esos despidos me llaman y yo les ayudo a generar esos emprendimientos que se llaman de sustitución de ingresos. Entonces, te agradezco, César, por la invitación al Colegio de Ingenieros y a todos ustedes, ingenieros, están cordialmente invitados. Hablemos de este tema, que es un tema, inclusive, ya de cultura general. Le puede pasar a usted, le puede pasar a sus hijos. Fíjate que yo tengo un pequeño libro que se llama el Plan B que está ahí atrás. Ese es el Plan B. Es un libro de bolsillo. Y yo cada vez que voy a la feria del libro, le digo a la gente, le encuentro un volante, le digo, Lea, ¿y qué dice ahí? ¿Qué pasa si te quedas sin empleo? Así dice la pregunta, ¿no? Y se ríe la gente. Otros se sorprenden. Y le digo, dale vuelta. Y le da vuelta y dice, construye tu Plan B. Entonces, la gente va, regresa y dice, ¿cuánto cuesta? Diez soles, baratísimo, es un libro pequeñito. Diez soles. Y algunos dicen, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi nieto, le va a servir. Fíjate, alguien en la familia está necesitando eso. Entonces, y la gente me dice, ¿y por qué tan pequeñito este libro? Yo le digo, no es un libro, es un recordatorio. ¿Ya? Es un recordatorio que tú siempre tienes que pensar que en algún momento vas a necesitar tu Plan B. ¿Ya? Inclusive hay personas, tengo compañeros muy exitosos, ¿ya? Unos gerentes topes de primera línea en el Perú que me dicen, Guido, yo no necesito nada de material, ¿no? Pero no puedo estar ocioso. No sé qué hacer con mi tiempo. Toda la vida han administrado mi tiempo como he trabajado para otro y él me decía qué cosas tenía que hacer. Ahora que estoy libre y que no tengo jefe, no sé qué hacer, ¿no? Entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, vamos a hacer un emprendimiento social. Es decir, no solo no vas a ganar plata, sino que vas a poner la de tuya para ayudar a otros. Pero ese es el emprendimiento, ¿no? Claro. Generar valor para otro. Guido, acá hay un tema porque ahorita estamos en una situación casi igual, ¿no? Es decir, hay mucha gente que ha perdido el empleo, ¿no? Por el tema de la pandemia. Hay gente que en el emprendimiento se está reciclando y obviamente hay negocios que han cerrado y como tú bien dices, otros que se van a abrir y realmente creo que estamos justo en un momento del plan B, ¿no? Estamos justamente en el plan B para que todos nos podamos, muchos ya emprendedores o personas que estamos viendo amenazados por esta pandemia cosas, podamos tener otra visión con respecto al emprendimiento y verlo como una herramienta en estos momentos y creo que lo que vas a dictar el día viernes 26 de marzo a las 7 de la noche es clave, es justamente el plan B, ¿no? El emprendimiento después del empleo. Entonces, yo creo que están todos cordialmente invitados en este importante evento, en este webinar en que tenemos justamente al emprendedor de lujo que nos va a explicar cuál es ese plan B y cuál es el emprendimiento después del empleo, es decir, qué busco después del empleo y que me prevengo a que algo no me pase definitivamente y tengo mi plan B en la mano. Guido, entonces, el viernes 26 nos vemos en este webinar. Sí, están cordialmente invitados, pero quiero proponerles algo. Además, no solo ustedes, sino pase la voz, pase la voz a los familiares, a los hijos, a la pareja, a los niños inclusive, es un tema fundamental. Entonces, no solo la invitación para ustedes que nos están escuchando y viendo aquí en SIP TV, sino que además tenga la gentileza de estar preparado, que no nos sorprende el desempleo. Repito, que no nos sorprende el desempleo. Y si usted cree que alguien en la familia necesitaría esta información, convóquelos también. Será de utilidad y para mí, por supuesto, un placer poder compartir una vez más con la comunidad de los ingenieros del Perú y particularmente del Colegio Departamental de Lima sobre estos temas. Encantadísimo y feliz de poder contribuir de esa manera. Muchas gracias, Guido, por haber participado. Recibimos el día viernes 26 con los brazos abiertos para que nos transmitas esa gran sapienza que tú tienes para hablar justamente del emprendimiento después del empleo. Muchas gracias, Guido, un gran abrazo virtual y nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, tal vez. Gracias. 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 Gracias.